¡Ven! Espera. ¡Detrás de ti! Por favor, por favor, no lo hagas. Haré lo que quieras. No me escaparé, pero por favor, no lo mates. Gracias. ¡No nos sigas! Ya. Necesitamos que un embajador del decimotercer clan permanezca en polis. Esto no es seguro. Clark estará a salvo bajo mi protección. Debo quedarme. Me aseguraré de que cumpla su palabra. Comandante, debemos reunir al Consejo de Guerra. Iré enseguida. Ten cuidado. Y vosotros. Nos abandonó en esa montaña. Siempre antepondrá a su pueblo. Vuelve con el tuyo. No puedo. He terminado. No culpes a Octavia. Le supliqué que me trajera. ¿A qué has venido? Tenemos que hablar. ¿Ah? ¿Eso has decidido? ¿La gran Wanjeda? ¿Que cambió a los suyos por los terrestres? ¿Que nos dio la espalda cuando fuimos al rescate? ¿Ahora quieres hablar? He venido a decirte que la Nación del Hielo ha pagado un precio. Se ha hecho justicia por el ataque al Monte Weather. He venido a decirte que se ha acabado. Ya estamos. ¿Por qué vas a decidir tú cuándo acaba? Hemos cumplido el trato. ¿Hemos? Lexia y yo... La Reina del Hielo ha muerto. El problema estaba resuelto y habéis dejado que Pike lo estropee todo. ¿A qué has venido, Clark? Arcadia tiene que arreglarlo. O Lexia y los doce clanes os arrasarán. Que lo intenten. Por favor, dime que la guerra no es lo que andas buscando. Estalló cuando aterrizamos. Pike lo comprende. Pike es el problema. Tú no eres así. Te equivocas. Yo siempre he sido así. Dejé que tú, Octavia y Kane me convencierais de que podíamos confiar en los terrestres cuando han demostrado una y otra vez lo que son. No dejaré que muera nadie más por ese error. Bellamy. Te necesito. Y no tenemos tiempo. ¿Me necesitas? Sí. Así es, necesito. Al que no me permitió tirar de la palanca del Monte Weather sola. Me abandonaste. Nos dejaste a todos. Deja que te... Basta, Clark. Aquí no mandas tú. Y me alegro porque cuando mandas tú, la gente muere. Ibas a dejar que una bomba matara a mi hermana. Luego pactaste con Lexa, que nos abandonó en el Monte Weather a nuestra suerte, y nos obligó a matar a los que nos ayudaron. ¡A quienes confiaban en mí! Yo... Lo siento. Siento haberme ido. Sabía que podía, porque te tenían a ti. No. Sé que podemos arreglarlo. Yo también lo siento. No, no, no. Bellamy. ¡No! ¿Estás bien? Sí. He bajado la guardia. No me digas. Descansa. Que me coma la cabeza un rato. Se te pasará. ¿Tú crees? ¿Qué haces cuando comprendes que no encajas con los buenos? Creo que no hay buenos ni malos. Emerson se lo ha llevado. ¿Para qué? Octavia. Octavia, ¿me recibes? Cambio. Jasper, iba con ella. Jasper, ¿estás ahí? Dime algo. Miller, Harper... Brian... Todo es por mi culpa. Dejé que Emerson viviera. ¿De qué estás hablando? En polis. Tuve ocasión de matarlo y le dejé marchar. Bellamy, ¿qué pasa? Raven, ¿estáis bien? ¿Dónde estáis? Aún en ingeniería. Estamos bien. Raven, escúchame. Emerson está aquí. ¿Hay alguien contigo? Negativo. Solo Sinclair. ¿Emerson del Monte, Weber? Sí. Vale, cerrad el hangar. Abridnos solo a nosotros. No, please, dear. Nos vamos ya. ¿Por qué no estáis listos? No vamos con vosotros. Raven. Apenas puedo andar y me duele mucho el hombro. Pero mi cerebro es una pasada. He recordado que Ali descargó su código al ordenador del arca. Si aún está ahí, quizá encontré algo así. Encontremos una puerta trasera. Imagino que cuando conectéis a Ali 2 a Luna, tendremos que acceder a Ali 1 para anularla. Miller. Los protegeremos. Y yo a ellos. ¿Y tú? Va a ser peligroso. Ya me conoces. Me apunto. De acuerdo. Vienes a arreglarlo. Wang Heda, la Mujer de Paz. Vengo a ver si estás bien. No quiero tu ayuda. Clark. La he perdido. Dale tiempo, Velen. Si tienes sangre en las manos, no es la de Lincoln. En parte, sí. Puede. Pero tú no querías que pasara. Intentaste impedirlo. Octavia te acabará perdonando. No. La pregunta es si tú te perdonarás. No se nos da bien perdonar. No se nos da bien perdonar. Me cabreé mucho cuando te fuiste. No quiero seguir sintiendo eso. No. No. No eres el único que intenta perdonarse. Quizá un día lo logremos. No. Pero nos necesitamos, Velen. Lo que intentamos hacer, solo lo conseguiremos de una forma, estando juntos. Dijo que nos ayudarías. Eso digo. Luna, no quedan nadvidas. Eres la última. Lexa ha muerto también. Su espíritu te eligió para ser comandante. Taitus me confió la llama para que te la diera. Al final, todo se reducía a vivir. Los barcos volverán esta noche. Y os iréis. Para siempre. Luna, te lo explicaré. He dicho que no. Tienes que escucharnos. Hay algo ahí fuera que acabará con todos nosotros. Sea lo que sea, aquí no puede llegar. Me rozó. ¿Estás bien? Sí. Pues vamos. Viene con nosotros. Ni hablar. ¿Por qué iba a querer? Porque ambos queremos lo mismo. Ponerle la llama a Ontari. Seguro que no está chipeado. Si lo estuviera, no me habría salvado. Aún así, mejor asegurarnos. ¡A por él! ¿Estás bien? ¿Sigue viva? ¿Aún respira? Está bien. Respira. Yaha tiene la llama. Cógela. No podemos dejarla morir. Hay que detener la hemorragia. Tengo la llama. Tiene el pulso débil. Al menos está viva. Presiónale la herida. ¿Qué vas a hacer? Necesito una linterna. Primero le quitamos el chip. Luego le ponemos la llama. Las pupilas no reaccionan. ¿Qué? ¿Qué significa? Sufre muerte cerebral. No puede darnos el código. Se acabó. Todo listo. Preparada. Sí. Sí. Tienes que probarlo boca abajo. ¿Listo? Hazlo. Ascente, Superius. No, 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 no. Clark. ¿Está bien? Se le acelera el pulso. Sácaselo de la cabeza. He dicho que le saques esa cosa. No. No. Aún no. ¿Te está doliendo? No. Estoy bien. Sé cómo detener a Ali. Tengo que tomar el chip. ¿Qué? Tengo que ir a la ciudad de luz. Ayúdame. ¿Qué pasa? Ali, si hay esto. Ya lo veo. Clark, no parece que acabes de salvar el mundo. Lo veo. Porque no es así. Aún no.